¿Y qué tal si esta noche nos vamos a saber ver? Y después la pasamos un ratico en un motel ¿Y qué tal si esta noche nos vamos a saber ver? Y después la pasamos un ratico en un motel Escapémonos, que para hacer el amor más rico si eres Que eres prohibida a escondidas Y que no se entere nadie que tú también eres mía Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener Desnudita en mi cama, juntos hasta amanecer Pa' beber con soler Escapémonos, que para hacer el amor más rico si eres prohibida A escondidas Y que no se entere nadie que tú también eres mía Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener Desnudita en mi cama, juntos hasta amanecer Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener Desnudita en mi cama, juntos hasta amanecer Desnudita en mi cama, juntos hasta amanecer Que nací en mi cama, juntos hasta amanecer Que nací en el campo, y me crié entre el barro Arriendo ganado La casita humilde, donde están mis viejos Yo nunca la olvido, es lo más sagrado Yo no necesito, presumir que tengo Bastante dinero, para ser feliz Lo poco que tengo, lo poco que gano Es lo suficiente, para vivir bien Y con mis amigos, tomarme mis tragos Cuando de contento, me pongo a beber Pa' beber, con soler Es lo más bonito, compartir mi vida Con mi gente linda, con la que crecí Hablar de los triunfos, y de los fracasos Y de los amores, que un día conocí Yo no necesito, presumir que tengo Bastante dinero, para ser feliz Lo poco que tengo, lo poco que gano Es lo suficiente, para vivir bien Y con mis amigos, tomarme mis tragos Cuando de contento, me pongo a beber Yo no necesito, presumir que tengo Bastante dinero, para ser feliz Lo poco que tengo, lo poco que gano Es lo suficiente, para vivir bien Y con mis amigos, tomarme mis tragos Cuando de contento, me pongo a beber Me la pego porque hoy Porque hoy se me da la gana A nadie pido permiso Para irme de farra en farra La tristeza para mí Se acabó con puro jugado Es normal que las mujeres Nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Si ella se largó con otro Y otra estoy enamorado Pa' beber Y consolar Seguiré de farra en farra No me importa No me importa que amanezca La verdad si estoy borracho Estoy borracho por ella La tristeza para mí Se acabó con puro jugado Es normal que las mujeres Nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Si ella se largó Si ella se largó con otro De otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Si ella se largó Si ella se largó con otro De otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Si ella se largó con otro De otra estoy enamorado De otra estoy enamorado Si nunca estuvieron conmigo ¿Por qué vienen a criticarme? Si cuando yo estuve solo Ninguno vino a ayudarme Ninguno vino a ayudarme El amigo verdadero Es el que estuvo en las malas El que no te vio la espalda Es el amigo sincero La envidia La envidia es mejor Despertarla que sentirla Con trabajo se logra todo en la vida Hoy me sobran Hoy me sobran los amigos Las mujeres Pero se quienes están Solo por hipocresía Pa' volver Pa' volver Consolar La gente que me critica Es porque están muy dolidos Es porque están muy dolidos Si vieran lo que sufrí Pa' volver Pa' volver Pa' volver mis sueños cumplidos El amigo verdadero El amigo verdadero Es el que estuvo en las malas El que no te vio la espalda Es el amigo sincero La envidia es mejor Despertarla que sentirla Despertarla que sentirla Con trabajo se logra todo en la vida Hoy me sobran los amigos Las mujeres Pero se quienes están Solo por hipocresía La envidia es mejor Despertarla que sentirla Con trabajo se logra todo en la vida Hoy me sobran los amigos Las mujeres Pero se quienes están Solo por hipocresía Si se va Si se va Que se vaya Que le vaya muy bien Si se va Que se vaya Que yo sabré perder Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Guaro, guaro, guaro Guaro, guaro Guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Tu creías que iba a llorar Pensaste que iba a sufrir Pero mira Pero mira como estoy Pues me encuentro muy feliz Guaro, guaro, guaro Guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Pa' beber Consoler Yo no sufro por amor Ya la vida me enseñó Que hay que perder Que hay que perder y ganar Si ella se fue No hay dolor Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Guaro, guaro, guaro Guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Y también cerveza Guaro, guaro, guaro Guaro de esta mesa Guaro, guaro, guaro Guaro, guaro Guaro, guaro Guaro, guaro Guaro, guaro Guaro, guaro, guaro Guaro, 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 guaro Me gusta la buena vida, los gallos y los caballos Me gusta ser andariego, me gusta ser parrandero Y las mujeres bonitas, para mí esto es lo primero Tengo unos lindos caballos, que están listos pa' montar Son expertos en galope, paso fino y mucho más Siempre son los campeones, nunca me van a fallar Yo vivo mi vida así, y así la paso muy bueno Y tengo muchos amigos, que no se saben rajar Que saben cómo son vueltas, cuando vamos a tomar Yo vivo mi vida así, y así la paso muy bueno Y tengo muchos amigos, que no se saben rajar Que saben cómo son vueltas, cuando vamos a tomar Es que adoro mis caballos, son mis mejores amigos Ellos son mis confidentes, ellos son mis consentidos Y cuando voy a las ferias, siempre son los preferidos Pues esta vida que llevo, yo no la pienso cambiar Gracias le doy a mi Dios, por tanta felicidad Y más me siento orgulloso, de mi padre y mi mamá Yo vivo mi vida así, y así la paso muy bueno Yo vivo mi vida así, y así la paso muy bueno Y tengo muchos amigos, que no se saben rajar Que saben cómo son vueltas, cuando vamos a tomar Yo vivo mi vida así, y así la paso muy bueno Y tengo muchos amigos, que no se saben rajar Que saben cómo son vueltas, cuando vamos a tomar Como duele el corazón Cuando uno está despechado, pa' calmar este dolor Voy a tomarme unos tragos Acompáñeme mi amigo, que esta vez no la pegamos Claro que sí compañero, que hoy vamos a beber Porque yo traigo un despecho, que me va a enloquecer Si amanecemos tomando, que sea por una mujer Que no falte el guaro, que no falte el ron Que no falte el trago, pa' embriagarme hoy Subro por despecho, y yo por amor Que no falte el guaro, que no falte el ron Que no falte el trago, pa' embriagar mi corazón Edi Soler, se acabó el despecho, papá Claro que sí, yo guerra A partir de este momento No sufro más por amor Y ya no me va a hacer falta Su maldito corazón El trago es mi medicina Pa' calmar este dolor La seguiremos amando Aunque ellas nos paguen mal Y nos dejen despechados Bebiendo de bar en bar Cantinero, otra botella Que me la voy a pegar Que no falte el guaro Que no falte el ron Que no falte el trago, pa' embriagarme hoy Subro por despecho, y yo por amor Que no falte el guaro Que no falte el ron Que no falte el trago, pa' embriagar mi corazón Que no falte el trago, pa' embriagarme hoy Subro por despecho, y yo por amor Que no falte el guaro Que no falte el ron Que no falte el trago, pa' embriagar mi corazón Subro por despecho, y yo por amor Mujer, no sufras más Por una decepción Así como se gana Se pierde en el amor Él no te valoró Y contigo jugó La vida de cobrar Le vendrá a pedirte perdón Si malo fue contigo Pues mal hacé con él La vida no se acaba Pues hay que continuar Vendrán nuevos amores Y nuevas ilusiones El tiempo cura todo No tienes por qué llorar Mejor un aguardiente Y vamos a brindar Por las que están despecheadas Que antes eran buenas Y hoy se volvieron malas Pues las han traicionado Y ya no confían en nada Pa' beber Pa' beber Consoler Si malo fue contigo Pues mal hacé con él La vida no se acaba Pues hay que continuar Vendrán nuevos amores Y nuevas ilusiones Y nuevas ilusiones El tiempo cura todo No tienes por qué llorar Mejor un aguardiente Y vamos a brindar Por las que están despecheadas Que antes eran buenas Y hoy se volvieron malas Pues las han traicionado Y ya no confían en nada Mejor un aguardiente Y vamos a brindar Por las que están despecheadas Que antes eran buenas Y hoy se volvieron malas Pues las han traicionado Y ya no confían en nada No tengo la culpa De estar aquí Bebiendo en este bar Llevo ocho días Borracho y sin parar Voy a sacarla De mi corazón Sirvan aguardiente Que hoy no me importa Lo que diga la gente Que estoy borracho Pero es que ellos no entienden Cómo se sufre Cuando nos deja un amor Cantinero Regálame la última cerveza Que a mí me está matando Esta tristeza Regálame la última canción Cantinero Que suene esa que dice Que la quiero Que si ella no regresa Yo me muero Que suene esa canción Por favor Pa' beber Consoler Ella se ha marchado En el momento Que yo estaba Mastragado Con sus caricias Me tenía ilusionado Y como un bobo Todo a ella le creí Sirvan aguardiente Que hoy no me importa Lo que diga la gente Que estoy borracho Pero es que ellos no entienden Cómo se sufre Cuando nos deja un amor Cantinero Cantinero Regálame la última cerveza Que a mí me está matando Esta tristeza Regálame la última canción Cantinero Que suene esa que dice Que la quiero Que si ella no regresa Yo me muero Que suene esa canción Por favor Cantinero Regálame la última cerveza Que a mí me está matando Esta tristeza Regálame la última canción Cantinero Que suene esa que dice Que la quiero Que si ella no regresa Yo me muero Que suene esa canción Por favor Vamos a la disco Y la pasamos Bueno Bailamos Gozamos Nos enloquecemos Vamos a la disco Pues que mal le hacemos La noche es perfecta La disfrutaremos Pasémosla rico Y sin compromiso Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Eres muy hermosa Soy tuyo y tu mía Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Pa' beber Pa' beber Pa' beber Consoler Vamos a la disco Y la pasamos bueno Y con un tequila Nos calentaremos Vamos a la disco Vamos a la disco Vamos a la disco Vamos a la disco Pues que mal le hacemos La noche es perfecta La disfrutaremos Pasémosla rico Y sin compromiso Y sin compromiso Hagamos locura Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Eres muy hermosa Eres muy hermosa Soy tuyo y tu mía Hagamos locuras esta noche Y sin compromiso Y sin compromiso Que rico Me he dado cuenta Que el que se enamora Pierde Que el que se casa A veces mantiene Aburrido Es mejor solo Que estar mal acompañado Vivo soltero Y pues son Y en los motivos Uno es que bebo Cualquier día de la semana Dos que amanezco Donde se me da la gana Tres que no tengo Que rendir cuentas A nadie Cuatro es que en casa Yo puedo armar Mis parrandas Cinco es que no tengo Quien me eche Y canta lata Son seis razones Para no marcar tareta Siete es que en casa Nadie me pide celando Son ocho días Que puedo andar Parrandeando Nueva es muy linda Esta vida Que yo llevo Ay que bonito Que ser libre Y ser soltero Pa' beber Con soler No me enamoro Porque después uno pierde Y en las cantinas Amanece despechado He visto a muchos Que esto ya les ha pasado Por esto Nótimo soltero Me he quedado Uno es que bebo Cualquier día de la semana Dos que amanezco Donde se me da la gana Tres que no tengo Que rendir cuentas A nadie Cuatro es que en casa Yo puedo armar Mis parrandas Cinco es que no tengo Quien me eche Cantaleta Son seis razones Para no marcar tareta Siete es que en casa Nadie me pide celando Son ocho días Que puedo andar Parrandeando Nueva es muy linda Esta vida Que yo llevo Ay que bonito Que ser libre Y ser soltero Con Disk Y ser soltero Me voy Por ti rons Tú eres la culpable de que ahora estés sufriendo Yo, yo soy un idiota porque caí en tu fuego Y ahora resulta que te vas y no regresas Que te alejas de mi vida y me dejas con la tristeza Que me invade el corazón, has matado mi ilusión Ya no creo en el amor Tanto amarte para qué, cuántas noches se perdieron Cuántos besos que te he, porque en verdad yo te quiero Te entregué todo mi mundo, pero tú no valoraste Este amor puro y sincero Tanto amarte para qué y hoy te vas como sin nada Dejándome triste y solo y mi alma destrozada Eso que te vaya bien, tú no tienes sentimientos Del amor no sabes nada Y ahora resulta que te vas y no regresas Dejándome mi vida y me dejas con la tristeza Que me invade el corazón, has matado mi ilusión Ya no creo en el amor Tanto amarte para qué, cuántas noches se perdieron Cuántos besos que te he, porque en verdad yo te quiero Te entregué todo mi mundo, pero tú no valoraste Este amor puro y sincero Tanto amarte para qué y hoy te vas como sin nada Dejándome triste y solo y mi alma destrozada Eso que te vaya bien, tú no tienes sentimientos Del amor no sabes nada ¿Qué pasó? ¿Por qué se devolvió? Es que en mi casa mi mujer como me miró borracho No me quiso abrir la puerta Y por eso estoy aquí Voy a tomar con ustedes hasta que no se amanezca Cantinero por favor traigan una botella más Que es que vamos a celebrar Que si en la casa no me abren por culpa de mi mujer Yo no me voy a amargar Y hoy vamos a saber Vamos a pasarla bueno Cantinero más licor Hoy estoy con mis parceros Y que me traigan más ron Porque hoy nos amanecemos Para volver Consoler Ella tiene que entender Que en la calle soy juicioso Y que no la estoy engañando Y si hay veces llego tarde O un poquito borracho Porque yo me encontraba Con mis parceros tomando Cantinero por favor Traiga una botella más Que vamos a celebrar Que si en la casa no me abren por culpa de mi mujer Yo no me voy a amargar Y hoy vamos a saber Vamos a pasarla bueno Cantinero más licor Hoy estoy con mis parceros Y que me traigan más ron Porque hoy nos amanecemos Hoy nos amanecemos Y hoy vamos a saber Vamos a pasarla bueno Cantinero más licor Y hoy estoy con mis parceros Y que me traigan más ron Porque hoy nos amanecemos Sencillamente ya me cansé De estar viviendo con una fiega Ya no soporto esos putos sellos Estoy mamado esa peleadera Si se acabó ¿Qué le voy a hacer? Pues me consigo Otra más buena Me voy de barra Con mis amigos Y en una fonda Pasó esta pena Y como dice el rey Del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Y como dice el rey Del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Para volver Consoler Cuando empezamos La relación No molestaba Nunca por nada Pero es que ahora Está cantaleta Que se arrepiente De estar casada Si se acabó ¿Qué le voy a hacer? Pues me consigo Otra más buena Me voy de barra Con mis amigos Y en una fonda Pasó esta pena Y como dice el rey Del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Y como dice el rey Del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Y pasé en tu carro Y te mire Me acostaste Y sin pensar Me enamoré Pero yo no me di cuenta En el momento Que tú eras Estrato 10 Con tu mirada de niña Me lograste enloquecer Pero no tengo fortuna Aún nada puedo hacer Es una traga maluca Y sin dinero Yo que le puedo ofrecer Y esta traga maluca Es la que me tiene loco En mis sueños siempre está Y por esto es que duermo poco Quiero sacarme esta espina Y desahogarme un poco Y esta traga maluca No la llevo más conmigo La voy a arrancar de mi alma La voy a echar al olvido No quiero llevarla más Eso nunca va conmigo Pa' beber Pa' beber Consoler Consoler Con tu mirada de niña Me lograste enloquecer Pero no tengo fortuna Aún nada puedo hacer Es una traga maluca Y sin dinero Yo que le puedo ofrecer Y esta traga maluca Es la que me tiene loco En mis sueños siempre está Y por esto es que duermo poco Quiero sacarme esta espina Y desahogarme un poco Y esta traga maluca No la llevo más conmigo La voy a arrancar de mi alma La voy a echar al olvido No quiero llevarla más Eso nunca va conmigo Y esta traga maluca Es la que me tiene loco En mis sueños siempre está Y por esto es que duermo poco Quiero sacarme esta espina Y desahogarme un poco Y esta traga maluca No la llevo más conmigo La voy a arrancar de mi alma La voy a echar al olvido No quiero llevarla más Eso nunca va conmigo Hace rato que yo no salí a beber Hay que por serle fiel a mi mujer Y hoy se fue con otro Se largó sin ninguna explicación Y votó esa hermosa relación Me cambió por otro Yo la amo pero la voy a olvidar Por eso el fin de semana Unas copas voy a tomar Voy a invitar a mis amigos a beber La rompa va a estar muy buena La rompa va a estar muy buena Y yo me voy a enloquecer Y este sábado voy De despecho Por la ingrata que se fue Y me abandonó Quiero que salga de mi alma También de mi pecho Y que no me vean llorando Ya que todo se acabó Pa' beber Consoler No es tan fácil olvidarla Ya lo sé Porque en ella plenamente yo confié Y hoy me quedo solo Nunca vuelvo a entregar mi corazón Me enamoro y me pagan con traición Siempre vivo solo Yo la amo pero la voy a olvidar Por eso el fin de semana Unas copas voy a tomar Voy a invitar a mis amigos a beber La rompa va a estar muy buena Y yo me voy a enloquecer Y este sábado voy De despecho Por la ingrata que se fue Y me abandonó Quiero que salga de mi alma También de mi pecho Y que no me vean llorando Y que no me vean llorando Ya que todo se acabó Y de despecho Y me enamoró Y me enamoró Y este sábado Voy de despecho Y me enamoró Y me enamoró Y me enamoró Quiero que salga de mi alma También de mi pecho Y que no me vean llorando ya que todo se acabó Hoy yo no entiendo por qué fue que me casé Si solterito que bien la estaba pasando Amigo Jason como fue que me amarré Con esta vieja que ahora me vive celando Yo te lo dije amigo Eddie y te aclaré Que el matrimonio era muy difícil llevarlo Pero si no te entiendes con esta mujer Deja la sola y ya llegarás tu reemplazo Si eres soltero y tú te piensas casar Busca una vieja que te sepa valorar Que no te dé cantaleta todas las noches Si llego tarde o me madrugo al despertar Que no te dé cantaleta todas las noches Si llego tarde o me madrugo al despertar Jason Pérez me volvieron malo Eddie Solar se acabó el despecho papá Fueron muy ciertas tus palabras yo lo sé No te hice caso pensé que era molestando Pero mejor solito yo me quedaré Para esta vida seguirla disfrutando Yo te lo dije amigo Eddie y te aclaré Que el matrimonio era muy difícil llevarlo Pero si no te entiendes con esta mujer Deja la sola y ya llegarás tu reemplazo Si eres soltero y tú te piensas casar Busca una vieja que te sepa valorar Que no te dé cantaleta todas las noches Si llego tarde o me madrugo al despertar Que no te dé cantaleta todas las noches Si llego tarde o me madrugo al despertar Que no te dé cantaleta todas las noches No eres feliz Que te vas a amarillar Que ya lo decidiste Que me vas a olvidar Has cambiado conmigo Ya no eres la misma Ya eres otra persona Tu día no eres igual Adiós, adiós Que te vaya muy bien Que en tu vida encuentres Mucha felicidad Adiós, adiós Pues me duele perderte Pero voy a olvidarme Pero voy a olvidarme A olvidarme de ti Adiós, amor Y pa' beber Consoler Con dolor en mi alma Me alejo Me alejo para siempre Me alejo para siempre Difícil fue entenderte Y ya no hay marcha atrás Has cambiado conmigo Tú ya no eres la misma Tú ya no eres la misma Ya eres otra persona Tú ya no eres igual Adiós, adiós Que te vaya muy bien Que en tu vida encuentres Mucha felicidad Adiós, adiós Pues me duele perderte Pero voy a olvidarme A olvidarme de ti Adiós, amor Adiós Adiós